Música ¿Qué tal amigos de Generación Deportiva? Nos encontramos hoy día sábado en el Estadio Liga Figueroa Brander para lo que fue el encuentro entre Santiago Wander y Iquique donde un empate y un punto de oro para los verdes del puerto ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? ¿Qué te pareció el encuentro? ¿La previa? ¿Cómo viviste? Bien, un saludo a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal y a través de nuestro sitio web generaciondeportida.cl Mira, yo creo que hoy día lo que conversamos con la gente adentro es lo que nosotros trabajamos en la cancha misma en el Estadio y vimos un equipo con una nueva actitud si bien es cierto todo lo que pasó durante la semana lo poco y nada que tuvo Silvio para poder entrenar al equipo para poder reunir a los muchachos y ver cuáles estaban en condición o no sin saber si alguno tenía alguna valencia y nada logró sacar este partido yo creo que ahora sí que se jugó con un buen equipo con un gran equipo como Iquique un equipo titular que vino a buscar lo suyo y claro que ha tenido partidos internacionales y todo yo te digo, hoy día vi a un equipo de Wander con una actitud muy positiva sobre todo los jugadores que corrieron muchísimo uno decía por ahí, no, que corrieron un rato no, corrieron todo el partido y eso nosotros no lo veíamos hace muchísimo tiempo así que yo creo que toda la gente ustedes ven hoy día cuando iba llegando la gente temprano las imágenes que nosotros estábamos mostrando también temprano de que la gente se fue contenta y aplaudió y gritó cada jugada que mostraran los jugadores de Wander y eso es muy positivo para todos yo creo que Silvio Fernández le cambió la cara y a lo mejor en estos últimos tres partidos va a ser mucho más de lo que a lo mejor podrían haber hecho otros técnicos Bueno, y justo eso te quiero invitar a ver para después cambiar el chip la previa, la gente, la familia que llegó al Elía Figueroa para presenciar este empate uno a uno entre Santiago Wander y Deportes Sigue Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más importante era eso, que no se perdiera. El empate también era complicado para Wander, pero sin embargo sirvió. Esto sirve. De todas maneras, si tú lo ves o lo analizas minuciosamente, yo creo que esto es un punto muy valioso para lo que se viene de aquí en adelante. Con un equipo con una actitud tremenda, con la gente que los vino a apoyar. Nosotros veíamos recién imágenes de cómo llegó la familia. Sí, 5.000 y tantas personas, muy buen marco de público para la vuelta, para el arranque. No sé si será el renacimiento o no, como se le puede denominar, pero creo que es positivo igual. Me alegra mucho por los jugadores, yo conversaba con ellos, estábamos ahí en el sector, bueno, ustedes también estaban con nosotros ahí, vimos chiquillos como el equipo y como la gente, los mismos jugadores, no sé, pensando de otra manera. Bueno, justamente vamos a revisar las declaraciones de Silvio Fernández, ya que el pillo Vera no dio declaraciones a la prensa. Revisemos las declaraciones del nuevo técnico de Santiago Wanderers. Poder nuevamente estar no vistiendo la camiseta ahora de otro lado con mi público, yo me considero Wanderino, muy feliz, lamentablemente queríamos ganar, queríamos quedarnos con los tres puntos para poder seguir ampliando la ventaja, pero enfrente tenemos uno de los mejores equipos que hay en el campeonato, que está peleando el título y con la sensación de paz, que le digo yo, de que tuvimos en el segundo tiempo la posibilidad de haber liquidado el partido y bueno, eso nos deja con esperanza para lo que viene, queremos seguir jugando así y lo más rápido posible estar salvado al descenso. Sí, como te digo, era muy poco lo que podíamos desarrollar de nosotros como cuerpo técnico que queremos, lo único que queríamos era intentar cambiar la propuesta de ir a buscar a Iquique, si podíamos tener sometido a Iquique en su campo, sabíamos de que ellos tienen jugadores de grandísima calidad, como Ramos, como Riquero que entró en el segundo tiempo, Torres, y sabíamos de que íbamos a correr en algún momento riesgo porque por algo está peleando el campeonato, lamentablemente nos convierten en un desajuste, pedíamos que siempre jugáramos a la línea subsiguiente y bueno, en el medio quisimos jugar entre nosotros y era el pase al delantero y nos contragolpean y nos convierten bien. La sensación es de, como te decía, de mucha esperanza y de ojalá poder conseguir los puntos que necesitamos para poder salvarlo. Ahí estábamos con las declaraciones del ex goleador del 2001 de Santiago Wander, Silvio Fernández, quien ahora está al mando de la tienda Caturra junto a Santiago Pizarro. Fue una semana de altos y bajos, él tomó el equipo, entrenó apenas tres días y sí se notó la mano y yo creo que contra Audax, que es el próximo rival de los Caturros, se va a poder hacer un buen partido y obviamente que hay que sacar los tres puntos, a la espera también lo que haga Cobresal, que seguimos dependiendo del que sigue a Santiago Wander en la tabla en lo que es el tema del descenso. Y ordenó Silvio Fernández, ordenó el plantel, yo creo que a lo mejor había actitud por parte de los jugadores, que a lo mejor uno no la ve realmente también, pero las derrotas son muy consecutivas o se pierden los últimos minutos, pero creo que eso más o menos quiso dar a entender en la nota de que quiso, de una especie de orden, porque actitud el equipo lo tenía. Y yo insisto, lo demostró, los mismos jugadores quedaron contentos, la gente los esperó hasta el último minuto acá, y eso es netamente bueno para todos, para el hinchas y obviamente para los jugadores. Además de eso, él ya dio vuelta la página, inmediatamente casi finalizó la nota, hay que pensar en auda, y eso es también muy bueno para lo que viene, porque ya la semana se comienza a trabajar, que seguramente ya va a tener todo el plantel completo. Yo quiero destacar algo sumamente importante, creo que para todo igual, o sea, yo me encarillo mucho con los jugadores de repente, y el Riviri Muñoz yo lo conocí en la otra tienda, y a mí me gusta cómo juega, lamentablemente yo creo que él jugó muy impresionado en el tiempo que estuvo el ex técnico, el otro técnico que estuvo antes, y no le dio la posibilidad, o no lo supo manejar, y hoy me sorprendió, me sorprendió la actitud, cómo jugó, cómo metió, cómo quitó, cómo corrió, y ese enganche maravilloso en el último minuto que va, pero yo pensé que le iba a pegar con la zurda, hubiese sido un golazo espectacular de Riviri Muñoz, pero bien por él también, así que me alegro por él, por la familia y por todo. Bueno, Aires nuevo, y qué te parece si revisamos de inmediato lo que habló Larry Valenzuela, el autor del gol, y Luis García también, que fue parte de, que ingresó a la titularidad de Santiago Wanderer, y también tenemos por parte de Iquique las declaraciones de Álvaro Ramos a continuación acá en Generación Deportiva. Un partido súper complicado, donde ellos tienen mucho la pelota, mucho el balón, y la arro también, fue un partido difícil, pero bueno, un punto igual no es malo, y nada, tratar de seguir en esto, donde no nos rendimos, luchamos hasta el final, donde la tuve yo igual, y bueno, no se pudo, pero rescatar la entrega del equipo, y bueno, hay que seguir adelante nomás. Sí, bueno, el entrenamiento lo intento, donde por ahí se le soltó, pero justo faltó ahí una pierna que la pueda meter, pero bueno, esto de allí no se nos dio este partido, pero tranquilo, porque igual dependemos de nosotros, sabemos que quedan tres partidos difíciles, pero bueno, no nos vamos a quedar y vamos a seguir en la pelea. Sobre eso, ¿cómo ves estas tres finales que van quedando, que finalmente tienen que enfrentar a Cobresal, que es hoy puro y el rival directo que tienen? Sí, bueno, nos queda un partido local, que es lo que dices tú, que es Cobresal, en dos semanas más, y ahora viene a pensar en lo que es Audi Italiano, va a ser un partido complicado, igual en el sintético, donde ellos igual están ahí, están en la pelea, y nada, tratar de trabajar fuerte, trabajar bien en la semana, para poder ser una opción para nuestro entrenador. No, muy buenas noches, sí, yo creo que era un partido que sabíamos que iba a ser bastante difícil, y creo que lo sacamos adelante con trabajo, con tranquilidad, con confianza en cada uno de nuestros compañeros, y creo que obviamente queríamos ganar, pero ya en estas circunstancias no podíamos dejar pasar más puntos, y creo que logramos un empate bastante bueno. No, sí, con esto ya damos vuelta a la página ahora, quedó el partido atrás de Quique, y pensar en Audi, un rival complicado, que en su casa se hace fuerte, pero con trabajo en la semana, y analizando al rival, creo que vamos a lograr un muy buen partido. No, creo que un técnico que... Bueno, hablar mucho de él, porque igual por un tema de respeto al cuerpo técnico que estuvo anterior, pero bueno, se quedó reflejado en la cancha. Uno lo deja reflejado en la cancha, lo que se trabaja en la semana, y creo que si seguimos así con esta actitud, con este juego, vamos a guiarnos en primera. Sí, estamos peleando la punta, y necesitábamos los tres puntos, pero igual nos vamos contentos con el empate, sabemos que Wander es un buen equipo, y que iba a ser un partido muy difícil, pero, como dije, nos vamos contentos, y a seguir jugando de la misma forma, para tratar de llegar a lo más alto. Sí, estábamos con toda la energía, tuvimos varios partidos que igual nos notábamos un poco cansados, pero seguíamos siempre adelante, y el triunfo que nos llevamos contra los venezolanos, fue fundamental para levantar de nuevo el ánimo. Ahí estábamos con la declaración de Larry, que ingresó por Adrián Cuadra, que en un principio a la gente no les pareció muy bien el cambio, pero después, al pasar de los minutos, entró e hizo el gol del empate, que es el que nos dio ese punto, que tanto necesitábamos para sumar en la tabla el descenso. Y usted le agrega a García, que hoy día jugó sin presión, quitó, corrió, y entregó buenos balones. Yo creo que lo soltaron un poquitito, y hizo lo que quería el técnico, de poder marcar, de poder quitar, y poder tener presencia, como se caracterice, como le gusta jugar. Yo siempre lo he visto a Luis, o al güey, como le decimos nosotros, jugando como jugaba en el fútbol amateur. Sí, él era un medio de quite, a mí me gusta, porque es como un 6 de lo antiguo. Alguien profesional por ahí dijo, adelante, es el 6 antiguo. Y eso es bueno también, así que yo me alegro por ello. Bueno, como también muchos guanderinos se fueron igual, conforme con lo que fue este empate 1-1, y a esperar lo que se viene para Santiago Wander, Audax italiano allá en la Florida, y invitamos obviamente, todas las trampas balinas, y las trastiendas de ese encuentro, lo va a tener aquí, en Generación Deportiva. José, nosotros lo despedimos ya de nuestros seguidores, invito a seguir nuestras redes sociales, a que los apoyen en este trabajo, que es tan lindo como es, cubrir el deporte en general, no tan solo fútbol, sino fútbol amateur, y todos los deportes que hay hoy en día, en la región. Con nuestro medio aliado también, por Canal 74, por supuesto también a los chiquillos, y muchas gracias a todos, que sigamos en esto, que esto que nos gusta tanto, y poder seguirle mostrando imágenes también, a través de nuestro sitio web Generación Deportiosa, de todas las fotos que sacamos abajo en cancha, que el trabajo que me corresponde a mí, y a ustedes les corresponde, esta parte de lo que es el canal. Así que, gracias por todo, buenas noches, y que mañana vamos a tener un despertar más tranquilo, más contento, a pesar del empate, pero bueno. Bueno, por mi parte, me despido, desde acá, del Estadio Elías Figueroa Brander, lo invitamos a seguir nuestra red social, en Facebook Generación Deportiva, y en Twitter G Deportiva, y nuestra página web, obviamente, www.generaciondeportiva.cl, será hasta la próxima oportunidad, veremos lo que siga pasando, tanto con Santiago Wander, y con Everton de Viña del Mar, dos realidades distintas, pero aquí las tendrá en un solo lugar. Muchas gracias.